Esa mujer no quiere saber de amor, eh, eh No, no, porque siempre le pagan con los mismos errores No, no, y no le importa si hay personas mejores Ella no está para relacionar, lo que quiere es romper corazones Ella es lo que quiere salir, por olvidarse de ti Porque tú nunca sabes tratar a una mujer, tu cara está en el infierno y ella es Lucifer Ella es lo que quiere salir, por olvidarse de ti Porque tú nunca sabes tratar a una mujer, tu cara está en el infierno y ella es Lucifer Ella no quiere que la domine, en los sentimientos lo borro como un refiné Tampoco le hablo al tiempo al cine, no puede que la lista de amigos te elimine Ella está revela, lo que quiere es hackear, se pasa con las amigas Ella está fumando por olvidar, a ella no le importa na', yeah Dice que prefiere estar sola, cuando tú ha copido con su pistola La última vez le rompieron el cora Y te deja leído si le escribes hola Que prefiere estar sola, cuando tú ha copido con su pistola La última vez le rompieron el cora Y te deja leído si le escribes hola Esa mujer no quiere saber de amores Na, na Porque siempre le pagan con los mismos errores Na, na Y no le importa si hay personas mejores Ella no está para relaciones Lo que quiere es romper corazones Y es lo que quiere salir Por olvidarse de ti Pero tú nunca sabes tratar a una mujer Tocaste el infierno y a ella Lucifer Y a lo que quiere salir Por olvidarse de ti Pero tú nunca sabes tratar a una mujer Tocaste el infierno y a ella Lucifer Baby Me leo, me lao Me lucharon Ay, ay, ay Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah